vale vamos a comenzar perdón si hablo medio abajo son las dos de la mañana vamos a pulsar el espacio para de una partida cuenta la leyenda que en la cumbre aguarda una tija buenorra perfecto tú también has oído la leyenda exacto si no un buen culo yo no escalo que vale entiendo que es con el espacio y hacia donde esté apuntando el muñeco o hacia donde yo dirija la flecha y apuntarse y apuntarse ya ok perfecto y si solo mantengo pulsar un rato perfecto aquí perfecto vale 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 le entiendo le entiendo le entiendo vale nos hablan no ok aquí es el viejo web si me imagino el viejo si siendo la tía sabes vale brinquemos pongamos aquí en la orillita saltamos perfecto perfecto vale verga ok perfecto aquí hay bueno vale 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 y si y si no voy a caer verdad vale vale perfecto ahora vamos a saltar y aquí está bien perfecto me pase puta madre puta madre me lancé me lancé a lo pendejo verga puta madre en la punta nos colocamos saltamos tantito es que le presionó bastante no me lo vale 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 calcular bien calcular bien qué tiempo mantengo el espacio aquí puta madre aquí no ok este perro salto a 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 pero hoy wey si me dolió del otro lado podía saltar este me lo sé es aquí saltito vale no saldito saldito y verga pinche saldito vale 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 está vale 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 es calcular ya que hay cuatro veces en el mismo lugar pero es calcular puto salto este santito porque aquí calculando le más o menos bien es aquí pero saldito y saltito de ella ya se hace hace y el fin alquiler no seäs te has olvidado de la buena hora de arriba o no fue pero Rhys o por que no le subes tú culero aquí veí cámara cargén como se llamamos Puta madre No hay que inventar En la orilla, saltamos Perfecto, aquí es todo Aquí No inventemos, no inventemos, ok No seas lomo Puta madre Espérate y si Tiene que salir bien Bueno, el puto salto este No, me pasé Ok, me sirve Ok, saltito Vale, es como por el final Saltito, puta chinga tu madre Hijo de tu puta Pendejo Puta madre Puta madre Puta madre, me lancé Yo sé que llevo al final Llevo al final, pero me tengo que parar en la punta Pinche salto Ok Hijo de, pensé que iba a salir bien Puta madre No, me pasé Me tiene esta larga Calculamos el saltito Puta madre No, no Joder de su madre Perfecto Vamos a saltar al de arriba A saltar aquí Perfecto 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 Ese también En la orilla Me salió mal Vale Para atrás Aquí Puta No, no va a salir No, no me quiero arriesgar Lo sé Lo sentí Y sabía que me iba a chocar Ok Puta madre No, no va a salir No, no va a salir Yo no No va a salir No 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! A ver... ¡Donde te caigas, hijo de la verga! Entonces, vale, tengo... Estoy viendo este primer saltito y ya me está dando desconfianza, sé que me voy a caer. No me regañen. Puta madre, ok. 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 Ay, no quiero... A ver, espérate, ¿y si salto aquí ya? ¿Y si salto más aquí? Más aquí, mira. Casi, güey. Me voy a ir, ¿verdad? Puta madre, no. ¡No! Aquí... Maldita sea, me dolió, me dolió. Me moví por accidente. De aquí no llego hasta el otro lado ni de pedo, ¿verdad? Empezamos súper mal. Empezamos súper mal. Uy, casi me muevo de más, güey. Lo sentí, lo sentí muchísimo. Mira, no me acordé. No me acordé, güey. No me acordé. No me acordé. Puta madre, pensé que... Yo creo que no te lo voy a hacer. Ehi. És igual. Sí. Es igual. Vale, vale, vale No cometamos el mismo error de siempre Debe haber alguna forma de subir aquí Por un gorro wey Me siento realizado wey Vale, choca, no me canto en la pared Perfecto Wey Puta que feliz me siento A ver A estos más o menos les agarro Porque es como que pum Y listo Aquí hay un pedo porque supongo que esto me va a tirar hasta abajo Ahora todo depende de que tan abajo me vaya a tirar Vale, no me importa Está bien No le agarro muy bien a este salto Pero vale Ok Esto es como por aquí Oh, salté mucho Saltea mucho Ya estaba harto wey O sea, no manches Media perra hora grabando Y son las 4 de la madrugada Pero al principio Y son las 4 de la madrugada Si se que sí No hay 3 mil Son las 6 de la madrugada Lo de Stephen